Vamos rápidamente a presentar al señor Toxie Crow, ¡vamos! Él va a salir en algún momento por allí. ¿Cómo estás Toxie? Estamos en algo, estamos en algo, estamos en la movida. ¿Cómo te va mi hermano? Estamos en la movida Toxie. Estamos casi unifirmados, te presento a la señorita Sabrina. Ah, ya se presentó, sí, Sabrina. ¿Cómo estás Toxie? ¿Cómo te sientes? Ándale a la vuelta que aquí es... Eso es para gente alta como tú, así. Pongo un pie en el piso, ánclate, ánclate. Cuéntame Toxie, ¿cómo está la vida? ¿Cómo están las cosas? Todo bien hermano mío. ¿Todo está perfecto? ¿Se siente bien? ¿La familia? ¿Todo perfecto? Buena aura, buena vibra, estamos bien hermano. Toxie, eres conocido por productor, por la música que haces, por los artistas que has manallado, por el tema que manejas las redes, por todo lo que haces hermano. Pero últimamente está sonando muchísimo porque tienes que salir a defender a tu familia. ¿Qué es lo que está pasando allí Toxie? Lo que pasa es que uno es el talismán de la familia. El talismán. Cuando tú dices talismán, ¿a qué te refieres? La coraza. Por ejemplo, el hombre que tiene que defender a su familia. Ok, perfecto. Desde los tiempos de cuando cuca y roquetango. ¿Y tú sientes que tu familia ha sido atacada, que tu mujer ha sido atacada? No, 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 no atacada, sino que, porque qué te digo, los medios de comunicación se tratan de eso, del dimitiré, de qué te digo, pero verbalmente. Nunca, nunca di que han atacado a mi familia físicamente. Nosotros te hemos tenido aquí, lo hemos tenido juntos, han interpretado temas juntos, han conversado, hemos tenido conversaciones aquí muy agradables y que han tenido mucho éxito. Y gracias a Dios la gente nos responde domingo a domingo, gracias a su sintonía, gracias por siempre mantenernos en ese sitial de preferencia, los domingos en este horario. Y yo siempre le digo, cuando estamos organizando el programa, que hay cosas con las cuales uno debe manejarse muy bien y no debes caer en ese tipo de situaciones, que es lo que nos está empujando muchas veces las redes sociales. Son capaces de hacer cualquier, pero absolutamente cualquier cosa con tal de un like. ¿Qué opinas tú acerca de eso? Lo que pasa es que los ratings ahora mismo tienen a la gente ciega, hermano. Ya la gente perdió, qué te digo, la humanidad. Ya la gente, por ejemplo, un accidente, pasa un accidente y la gente le importa más grabar que eso, correr. Y así mismo se refleja en los medios de comunicación. En todo el que es famoso ahora, como tú dices, un simple like, le dan prioridad a eso y se olvidan de la persona, del corazón. Tú me entiendes, la formación social. Yo siento a veces que el tema de las redes sociales nos está convirtiendo en profesionales completos y absolutamente vacíos. ¿Por qué? Los cantantes no cantan. No cantan. No, lo que están es chismeando todo el día por las redes sociales. Los deportistas no juegan. Los animadores no animan. Los políticos no hacen política. Entonces todo se genera como una especie de mundo digital que la gente no entiende y no es real al final de esto. Y es un peligro, hermano. Yo lo visualizo así. ¿Por qué es un peligro? Pero tú viste lo que pasó en Nueva Zelanda. Sí. Ese caballero cometió ese abuso. Ese abuso. Ese crimen. Ese crimen. Ese criminal. Y lo transmitió en vivo sin importarle si había niños viendo. Eso parecía un videojuego, hermano. Es verdad. Eso es algo que fue fatal. ¿Tú sientes que las redes sociales han banalizado el crimen? Sí, sí. Es partícipe. Incluso se ha perdido el amor. Si tú te fijas, estamos en una reunión en una casa. Tú estás con tu pareja, yo con la mía. Y lo que estamos con la cabeza abajo y no estamos compartiendo. Se perdió el diálogo. Se perdió el amor. No, yo gracias a Dios, el teléfono en mi casa es como una especie de norma. Incluso mi hija nos lo recuerda. No teléfono sobre la mesa. Tratamos de compartir como una familia porque si no... Mira quién está aquí, Renesito. Dame un segundo. Tengo que hablar con Toxicronaco. ¿Qué pasó con Toxicronaco? ¿Cuándo que me va a comprar solar allá en San Isidro? Pronto. Ah, tú tenés a vuelta. Oye, el tipo es difícil. Lo que pasa es que este caballero me habla de unos solares que son carabó. Porque estamos hablando de que el tipo se ha metido en la construcción. El único que está en el mundo urbano construyendo dos manos. ¿Cuánto Crow lleva? ¿Cuánto, cuánto, cuánto? Cinco. Se llaman así. ¿Cómo se llaman? Crow, Crow. Los edificios me llaman Crow. Crow uno, Crow dos, tres, cuatro. Crow dos, hasta el cinco. Y ahora tengo el Insucrow. Yo creo que el Insucrow por la insuperable. ¿Cuándo funciona con la insuperable? ¿Cuánto Crow tú te vas a retirar? Porque yo imagino que ya le vas a dejar la música. Ahora tú lo vendes o lo alquilas. No, no, yo no dejo la música. Tú lo vendes o lo alquilas. Yo lo rento. Y de venta también. Ah, y venta también. Ahora, utilizando esto. ¿Qué es más fácil de construir? ¿Una carrera musical o un edificio? Una carrera musical es más difícil. Es más difícil. Es más difícil la carrera. ¿Por qué? Mira el edificio en batalla. Es más difícil la carrera. Sí, la carrera es mucho más difícil. Oye, yo ando buscando un apartamento, por cierto. ¿Viste? Después hablamos. Sí, sí, sí. Un instacambidito ahí de disparo. No, no, no. Yo se lo pago. Si tú supieras que una carrera es mucho más difícil. ¿Por qué una carrera es mucho más difícil? Porque no depende de ti. Depende de que los medios y gente, o un tercero, te apoye. Sin embargo, con eso tú arrancas. Tú sometes en el ayuntamiento tu proyecto. Y de que te aprueban, eso ya depende de ti. Perfecto, te entiendo. No hay tantas manos involucradas. No hay tantas manos. Ni tanta gente que hay con placer tampoco. Tú entiendes. Pero tú no pones blog. Tú no pones blog ahí, ¿verdad que no? Si tengo que ponerlo, pongo. Yo sé también. Porque el sujeto es una casa. Él pone de que lo blog. Sí, yo me soy ingeniero. ¿Esta es tu profesión? Sí, mi segunda profesión. Ah, tu segunda. ¿Tu primera? La música. La música. Tu segunda profesión, ingeniero. Me gusta eso. Me gusta. Me gusta que hayas puesto primero en la música. Sí, sí, sí. Porque por lo general, a eso le debo. Yo soy abogado y cantante, no. Yo soy cantante y abogado. Cantante y abogado. Porque de lo que yo me gano en la música es que yo puedo invertir en la construcción. Perfecto. Señorita Sabrina, ¿nos podría servir una Presidente bien frita para continuar con esta conversación? ¿Te gusta la Presidente? Claro, en el bar de aquí se habla español. Valga la cuña. En el bar de aquí se habla español. Toxic. Mucha gente cuando el mundo de la música encontró su solución a través de la parte digital, mucha gente se alegró y se enderezaron los caminos de la... Porque las compañías estaban quebradas. Las grandes y las pequeñas estaban quebradas. Hasta que se descubrió el negocio musical y evolucionó hacia allá. Y la gente se animó. Los cantantes, los productores, los pequeños, los que querían demostrar, encontraron en YouTube y encontraron en las redes sociales una manera de democratizar la música. ¿Cierto? Yo soy de los que piensan que esa democracia en la música digital se acabó. Que se han vuelto a armar como una especie de mafia y que no puedes entrar en ella si no es a través de ellos. ¿Opinas tú lo mismo? Pero, ¿en qué sentido tú te vas a...? Yo siento que aquella democracia que empezó en las redes a poner todas las cosas y que si Gustavo pegaba e iba para adelante, ahora eso también está manejado por dos o tres o cuatro o cinco. Sí, si tú supieras que sí, ahí estoy un poco contigo porque, por ejemplo, en YouTube, ahora mismo se está haciendo muchísima trampa. ¿Qué trampa se hace en YouTube? Yo le llamo trampa. ¿Cómo se hace eso? Hay gente que le llaman promoción, mira. ¿Cómo se hace? YouTube ahora mismo se basa en los views. Sí. Que la competitividad, que el que más tenga views, que si tú tiras una canción hoy, mañana tiene que ser cuántos mil views. Que dos mil cuatrocientos dólares por cada cien mil views. No, no, pero eso no se mide así. El revenue en YouTube no se mide así. No se mide así. Hay algo que se llama CPM. Clip per minute. Que es lo que te paga, los centavos de dólares que te pagan cuando tú haces un click. No, no, digo lo que cuesta, que un tema te le den cien mil views. No, pero por eso. Eso se basa en el CPM. Por ejemplo, mira, la gente a veces no entiende de dónde sale el dinero de YouTube. YouTube tiene un banco virtual que se llama Absence, que es lo contrario a AdWords. AdWords es cuando tú pagas para anunciarte y Absence es cuando tú recibes anuncios. Perfecto. Cuando tú. Sí, sí, sí. Yo soy un experto en eso. Un experto en eso. Pero hay views orgánicos y hay unos que no son. Inorgánicos. Ok, perfecto. Lo que te quiero decir. ¿Cómo es el tema de los inorgánicos? Explícame a mí. Los inorgánicos son, ahora mismo, hay un sinnúmero de personas que tienen granjas de YouTube. Granjas. Granjas de YouTube. Así como. Ya eso no está en Rusia, ya eso está en cualquier parte, ¿verdad? En muchísimos lados, en muchísimos lados. En la India. Sí, en la India. Se usa mucho en esos países así, que son países como medio incómodos de penetrar. Exactamente. Porque eso, dentro de lo que cabe, es ilegal. Claro. Eso es fraude. Eso es fraudulento. Claro, no está cometiendo un fraude. Entonces, como tú ves ese público sentado ahí así, imagínate que cada uno tenga una computadora. Y ahí está, 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 está. Y tienen, o sea, es legal, pero se mantienen reproduciendo. Por ejemplo, tú agarras un bojek de artista, te pasan un listado de artista y se mantienen tres o cuatro horas dándoles reproducción automática. Un playlist. Inorgánicamente. Inorgánicamente. Inorgánicamente vamos a suponer cuánto me costaría tener un millón de views de un tema que yo grabe mañana. ¿Cuánto te generaría? No, no, no. ¿Cuánto me costaría que llegara al millón de views inorgánicamente? No, porque qué te digo, yo no tengo mucha experiencia de eso, porque eso son. Sí, pero tú has escuchado. Yo sé que tú no te metes. Yo he escuchado, pero no, no, no tanto que no me meto, porque si yo me pudiera meterme a meterme a meterme, era para hacer competencia. Porque si tú te fías, los raperos americanos y los puertorriqueños usan mucho eso, pero para que le haga un rebote en la carrera, pero no para monetizar. No para monetizar. Porque incluso YouTube. Porque sale más caro. Sale, no, no, no. Ponerlo a sonar que lo que vas a cobrar. No, no tanto eso, sino que tú puedes correr el riesgo de que YouTube automáticamente te cancele el contrato. Tú como especialista en esto. No lo hiciera. No, no, tú como especialista en esto. Tú, viendo así, puedes saber quién es orgánico y quién es inorgánico. Claro, claro, claro. ¿Te atrevería a hacer una lista de quién es orgánico y quién es inorgánico? No me gustaría porque yo soy un profesional. No, güey. Es que yo la pregunta es... El top tenor inorgánico, por ejemplo. Por ejemplo, tú que me estás atacando con que me la jueves. ¿A cambio de qué, man? Sí, es verdad. Es cierto. ¿A qué? Porque yo no vine aquí a buscar enemigos. Yo no vine aquí a buscar enemigos. Claro, buscar tu enemistad. Tú estás hablando, oye, mira. Pero a veces los enemigos te persiguen a ti. Mira, si ustedes supieran que ahora mismo ustedes están al lado de uno de los hombres más inteligentes en el género urbano. ¿Verdad? A mí nadie en absoluto me lleva a su terreno. No, no, yo nunca he puesto en duda eso. No, no, claro. No, yo lo sé. Pero dentro de lo que cabe, el triunfo de un entrevistador le hace que el entrevistado llegue a un terreno. No, jamás. No, yo lo que quiero es que tú me expliques. No, pero quizás no el tuyo, pero el de René ahora mismo. Ah, René. Lo mío de provocarte. Sí, lo de le provocarte. Porque te he visto que te han provocado y has reaccionado a esa provocación. No, pero dentro de lo que cabe, me mantengo en el ámbito profesional. Y nunca pido los estribos. Dame un segundo. Daniel, que te estás moviendo mucho. Me estoy moviendo mucho. No sé si es nervioso que tú estás o qué. Pero haga ese micrófono. Ah, ahí tengo esto. ¿Se le fue el flow a la vaina? No, no, no te estoy escuchando. ¿Ven? Ahí está. Ahí está. Hola, hola, hola. Mira. Vamos a poner esto aquí, a ver. ¿Ahora? Ahora, ahora, ahora. Ese eres tú, ese eres tú. Se la puso un meneo. Se la puso un meneo y no va a pasar. Ese eres tú, ese eres tú. Ahora sí estoy, ahora sí estoy. ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? Mira, pero tú tienes un cartil duro. Está duro el reloj tuyo. Me gusta. Y orgánico. Igual que el Rolex me. No es inorgánico. No es inorgánico. Inorgánico, no. A mí no me gusta eso. Eso puede sudar. A mí no me gusta eso. Que cuando van a revisar, cuando van a revisar los likes y que sustraya a Raspadruza. ¿Qué? ¿Y quién me ve a mí en Rusia, hermano? Eso así. Nadie puede verlo eso. Si tú te fijas, Instagram hizo la semana pasada un sondeo y una depuración y le quitó seguidores a muchísimas personas. Ay, yo quedo igualito, gracias a Dios. No, no, porque tú no eres culpable de que una cuenta falsa te siga. Eso no quiere decir que tú eres fraudulento. Yo no tuve ese tipo de problema. Bueno, ahora, vamos a caer en el tema que está en la palestra. ¿Qué pasa entre tú y el pachá? El pachá, todo bien. Lo que pasa es que el pachá... No, no, todo bien, no, hermano. No, porque pidió disculpas. O sea, él pidió disculpas públicamente ayer. Sí, pero hace 10 días estaban insultando. No, no, no. No, no estaban insultando, sino... ¿Ah? Se acostó. No, no, pero eso pasó ayer. Vamos desde el principio. ¿Por qué te molestaste a ti? Él dijo que la carrera de tu mujer se la debían a él. Sí, eso es difamación. Él dijo como 236 artistas más que él lo dice solo. Fíjense, vale. Atención, yo soy amigo del pachá. No tengo ningún problema con él. Él tiene una manera particular de hacer televisión. Y yo se la respeto. Pero debo preguntarte a ti. ¿Qué fue lo que generó esa bronca entre tú y el pachá? Eso es pura falacia, hermano. Porque, ¿cómo te digo? ¿Cómo yo digo que yo hice tu carrera de la nada? Yo vengo un John Doe de la nada y digo que yo hice tu carrera. Exacto. Eso, incluso, eso ya está apernado por ley. Porque eso es difamación e injuria. Porque nadie sabe lo que se invierte en una carrera. No, pero si tú quieres decir que hiciste mi carrera, yo no me voy a pelear contigo con eso. No, pero... Ya. Yo hice la carrera a Daniel Salco. Yo se la hice. Por ejemplo, tú tenías un Jaguar. Tengo. ¿Lo tienes? ¿Te va a gustar que yo diga públicamente que fui yo que te lo compré? No, no tengo ningún problema. Echín, tú te vas a ir molestando. Tú te vas a ir molestando. Sí, te, 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 te. Carlos, eso va a ir gritando. Eso quilla, eso quilla, eso quilla. Mira. Eso quilla. No, porque estemos en televisión. Ajá. Se tiene que aparentar que todo va bien. Es verdad, es cierto. Yo soy muy sincero. Lo que va mal lo digo en plena televisión. Entonces, eso... Entonces, eso fue lo que te molestó. ¿Cómo tú dices? Claro, no, y a una dama no se mal. Eso como que esa señorita... Claro. ...esté ahí, yo la trate de una manera que no es indebida. No, jamás. Entonces, si hubiese sido a mi hermano, a un compañero mío de trabajo, yo lo pongo bachillo, a mi esposa no. Claro, a tu mujer. No se lo voy a tolerar porque después eso se convierte en un relajo. Y fuiste muy rudo, también le contestaste rudo a él. Claro, claro, claro. Ahora, ¿tú mantienes lo que dijiste acerca de él? ¿Qué te digo? Yo trato como me tratan. Ya él pidió perdón, ya no mantengo lo que dije. ¿Qué opinión te mereció eso de que se tirara al piso? No, esa es su forma de él. 35 años haciendo lo mismo. Ah, ¿tienes...? No, pero Pachá. No, porque si tú te fías a Pachá es muy controversial y eso le funciona bastante. Ok, perfecto. Mira, estamos hablando aquí ahora mismo. Ayer me hablaron de él. O sea, hay algo que se convirtió en viral y eso es lo que él busca. Entonces, ya, yo lo entiendo. O sea, esa es su forma de ser. Y no se la voy a cambiar. Ok. Tiene toda la vida en la televisión, desde que yo soy pequeño, que yo tengo alrededor de más de 20 años viéndolo a él en la televisión. Ok, sí, claro. Desde cuando Jerry Brito, que el reto semanal era la competencia de... ¿Tú entiendes? ¿Y él era así? Un día besó a Fernandito Villalona. Ah, no. Pero ustedes personalmente tienen una relación... No nos conocemos mucho porque nos hemos visto varias veces y nos hemos saludado. ¿Y dónde sacó él eso de que él hizo la carrera de tu mujer? De donde mismo sacó el beso que le dio a Belky concesión. ¿Por qué tú sabes que ese pana es contra Belchal? Ah, ok. Entonces, ese pana es imparable en ese sentido. Ahora, pero... Tal vez tú fíjate que él va a volver, él vuelve, después vuelve y nos falta respeto otra vez. No puede disculpas. ¿Se mantiene en eso? Pero te pregunto, tú de verdad, ya que te gusta decir la verdad en televisión, ¿le debes algún favor al Pachá, tú y tu mujer? Sí, sí. El único favor que yo le debo fue que yo no le frene allá el sábado, el día que él dijo eso. Es el único favor que yo le debo. El único favor. Que yo debí frenar ya y que él me lo dijera en la cara eso. Pero, ¿cómo te digo? Dentro de lo que cabe, yo le tengo mucho respeto al señor Monjuvere y yo siempre mantengo el respeto y mantengo la compostura, porque yo sí soy un profesional de verdad. ¿Tú entiendes? Entonces, la excusa yo se la acepté dentro de lo que cabe, pero yo espero que él no vuelva a faltar respeto. Perfecto. Porque yo soy un varón de verdad. No, no, perfecto. No, no, está bien. Nadie lo pone en duda. La semana pasada estaba allí el sujeto. Sí, sí. Y también dijo lo mismo, porque a él no le falta el respeto ni a su familia le falta el respeto. Ah, ¿el sujeto también le falta el respeto? No, no, fue otro caso, fue otro tema, pero también hablaban del respeto y los códigos. Oye, claro. Del respeto y de los códigos. Sí, porque yo voy con el sujeto, incluso somos del mismo lado. Cuando tú faltas, tú vives de esto, ¿no? O sea, tú llevas el pan de cada día a tu casa con lo que tú haces aquí. Sí, sí. Y cuando quieren atentar con lo que tú, de lo que tú llevas la comida a tu casa, tú tienes que salir, hermano. He llegado, sí, hay que defenderse, pero he llegado al punto siempre de la conclusión de que cuando tú estás haciendo tu trabajo, tu trabajo tiene éxito, tú tienes rating y tú vendes tus comerciales, lo demás vale. Y si baja, y si afecta tanto, que baja. Entonces, tú te imaginas yo gritándome con un tipo, no, no, provoca. Eso sí. Sí, porque a veces baja. He llegado al punto. Ellos logran el objetivo a veces. Es que tenés cansado. Oye, a veces. A veces lo mismo que hace uno, pero él está cansado. Mira, yo te veía a ti. Yo te veía de sábado sensacional. Sábado sensacional. ¿Qué te digo? Tú tienes alrededor de 30, ¿cuántos años? 25 años en la televisión. 25 años, sí, sí. Y te mantiene eso, cuesta dinero. Entonces, por eso entra en delito cuando la difamación existe, ya se convierte en delito porque hay algo que se llama difamación e injuria. Por algo los jueces condenan eso. Porque ese dinero que tú has gastado e invertido, alguien tiene que pagar los platos de otro. ¿Y serías capaz de demandar en este caso? No, 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 no. No, absolutamente no. No, porque además no hay caso. No, y además no hay caso. Que yo diga, ay, yo le hice la carrera a Toxicro. Eso vamos al sitio. No, y aparte de eso, ¿qué te digo? El Pachá también tiene, yo lo admiro porque es un favor. Ah, tú lo admiras. Claro, en la mega, en la mega, ese caballero. Cada vez que yo voy a Estados Unidos, ese caballero siempre te la radio. Entonces, sí, ¿cómo que le debes un favor? No, porque nunca aposté la canción mía. Ah, ¿nunca la puse entonces? Nunca, nunca, absolutamente nada. No, pero lo admiro porque es dominicano y está llevando la bandera tricolor por lo menos a la mega. Perfecto. Vamos a cambiar el tema porque ya ese tema ya está fuerte. Eso es mi motivo de eso. Ahorita hay unas imágenes que te voy a ir pidiendo al director. Tú las vas a ver y me vas a decir lo primero que te viene en la mente. Sí, sí. ¿Estamos listos ya para ese segmento? ¿Estamos listos para ese segmento? ¿Alguien, por favor, que pueda comunicarse? El segmento titán. Tú me estás escuchando, ¿verdad? Es una hora, es una hora. Ok, ¿estás listos ya con las imágenes? Empecemos. Ahí está, la primera imagen. Todo para mí, todo. Tu familia. Eso significa todo para mí. Eso es todo para mí. Después de Dios va mi familia. Después de Dios va tu familia. Pero mira, ahí tienes otro foto. Sí, las niñas, las niñas mías. Ahí tienes fotos con la familia también. Eso fue el 24 de diciembre. Son tres niñas. Tres niñas, tres niñas. Perfecto. Mis tres flores, rosas rojas. ¿Y cómo se llaman, perdón? La pequeña se llama Smiley, la segunda se llama, que es la de para acá, se llama Annie Lady y la más grande se llama Scania. Perfecto. Próxima foto, por favor. Ajá. Cuéntame. La dama de hierro. La dama de hierro. Claro, tú sabes. ¿Por qué dices que es la dama de hierro la insuperable? Porque ella, ¿qué te digo? Ella aguanta mucho. ¿Te ha dado con un hierro alguna vez? No, porque ella no está violenta. Ah, ¿qué no digo yo? Ella no está violenta. Ella también significa mucho para mí. Es parte de mi vida porque tenemos 12 años ya de matrimonio. ¿12 años de matrimonio y todavía se hablan? Se hablan, no. Si nada más fuera a hablar, hermano. Por ejemplo, la esposa mía que me prepara todo. Te coge la ropita y todo. Todo, la comida. ¿Te revisa el celular y todo? De vez en cuando. ¿Tiene la clave? La tiene, pues eso, claro. Entre nosotros no hay... No eres un tigre tan fuerte. Entre nosotros no hay... No eres un tigre tan fuerte como me habían dicho. Oye, que la verdad es... Este fue entregado al amor. La insuperable le da lo suyo. Es que ella también me da mi clave. ¿Le tienes miedo a la insuperable? No, respeto. No, mentira. No confunda la humildad con la cobardía. No, no. Un momento, señor. Lo único que es capaz de mantener, el único sentimiento de capaz de mantener a un hombre y a una mujer juntos durante 15 años o más no es el amor, no es el respeto. Oye, es el miedo que no lo tienes. No, respeto. Llégale tarde, llégale tarde. No, yo llego tarde, pero me caliento con las cuatro mujeres. ¿A qué hora es tarde para ti? La última vez que llegué, llegué como a las 3 de la mañana y me calenté con las cuatro mujeres. Sí, yo... 3 de la mañana. Oye, que lo que pasa es tarde. A las 3 de la mañana vamos saliendo. Había IP Room, hermano. ¿Ustedes? Yo a esa hora es que voy a llegar. Ah, pero la mujer tuya como que no es tan picante. No, ella no vive aquí. Deja que ella vive aquí. Sí. Ah, sí, ¿no? ¿Y en Miami también hago lo mismo? O sea que tú te crees. Tampoco vives en Miami. Tampoco vives en Miami. ¿A qué hora llegas en Miami? ¿A qué hora llegas en Miami? 7.35 de la noche máximo. Ok, perfecto. Es muy bueno mandar. Otra foto, otra foto. Vamos, por favor. Vamos a remover. Esa ya la vimos, señores. Lo que pasa es que... Antes y ahora. ¡Ey! Ahí está. No, ya la excusa. Ya habla modelo. O sea, pero ustedes tienen un... Oye, pero ustedes sí son cambiantes. Bueno, de él entraba mal para cheque. Sí, sí. Estos sí son cambiantes. La semana anterior yo veo así Toxicro. Y lo menos que le dijo... Lo barrió, lo barrió. Fue qué bonita sonrisa tiene. Pero ahora ya olvidamos eso. Es que eso fue así. Mira. Mírame a los... Quítate los lentes porque vete los... Ahí, ahí, ahí. G-Bench. Sí, sí, yo sé que anda montando. Ah, lo que pasa es que tú sabes. A ver, a ver, a ver. Un poquito mil. A ver, tú sabes. ¿Quién tiene más dinero? ¿Tú o Buloba? No, mentira, mentira. Esa no era la pregunta. Esa no era la pregunta. Mentira. Buloba, por cierto, va a estar más adelante con nosotros. Buloba es de lo mío. Se está buscando. Andan en la misma Mercedes que yo ando. O sea, está bien. Toxic, pregunta. Toxic, pregunta. Tú y el Pachá se pusieron de acuerdo para hacer todo esto. ¿Me puedo poner los lentes? No. Ah, todavía. ¿Tienes que contestarme? Sí, los lentes. Ok. Tú y el Pachá se pusieron de acuerdo para hacer todo este lío de 10 días y después hacer las pases. No, es que el Pachá y yo no tenemos como ese lazo tan estrecho así. Ah, si tuviera estrecho el lazo. Quizás. Es una vainita. Tú sabes que uno también hace su truquito. Ah, mira. Pero yo voy a ir un rato. Pero yo quiero, antes de irme, saber lo de Pinas Récord, qué ha pasado con él. Ah, pero es. Ah, no, ya va. Eso más adelante. Pero no sea así. Dame a un trago. Pero yo no tengo nada con Pinas Récord. Ok, ¿qué pasó? Mira. Vamos a llegar a Pinas Récord, pero mira, mira esta foto ahora. Mira esta foto. Aquí hablan de todo el mundo menos de mí. Mira, mira esa foto. Mira esa foto. Mira esa foto. Ey, mira quién está ahí. El maestro anda desaparecido. Lo están buscando atacar con lupo. ¿Sí? Sí, yo no sé dónde termina. Él hace falta en el movimiento. ¿A dónde? En el movimiento hace falta. Ese pana es súper controversial también. Súper controversial. Chocamos, hicimos la pase también porque yo soy un tipo, el perdón en mi vida. ¿Cómo que tú le dices a ti? El maestro. No, no. ¿El maestro? No, no. ¿Cómo es que tú le dices cuando estás bravo? Carepiña. Carepiña, no, pero si no estamos quillao. Si no estamos quillao, yo no tengo por qué decirlo así. O sea, tú eres un quillao intermitente. Yo, así mismo. Hoy sí, hoy no. Hoy sí, hoy no. Es que la vida hay que llevar así porque esto es nada más que entretenimiento. Tú eres un tipo, además, se te ve que tú eres un tipo como de contento. Tú estás hecho para causar la vida y no para sufrir. Yo, el que está ligado no se quilla. Es verdad. La felicidad no existe, lo que hay en momentos felices. Entonces, a ti te provoca alargarlo. Ahí está, Rafi Piña, amigo mío, por cierto. Rafi Piña, ¿qué opinión te mereces? ¿Él es muy amigo tuyo? No, amigo mío. Dile que venga una entrevista aquí. Tenemos, ¿qué? Unos 10 años, 15 años de conocernos. ¿Conocieron? Sí, sí. Mira, si tú superas que Pina es compañero de nosotros y somos amigos. Amigos no amistades. ¿Y si te la pasa otra vez? No, antes. No, oye, lo que pasa es que Pina y yo tenemos carácter diferente. Y siempre de todo sale un bochinche. La primera enemistad que tuvimos, el primer choque, porque no somos enemigos, lo que somos es, tenemos diferencias. De criterio. ¿Diferencia de criterio? Fue que, en un comentario, cuando la pelea de Pacquiao y Mayweather, yo dije, voy a Mayweather, soy de Pacquiao, pero voy a Mayweather, porque Pacquiao está peleando con los Estados Unidos. No es con Pacquiao, no es con Mayweather, es con los Estados Unidos. Y él dijo, mira, buen baboso, que voy a 50 mil dólares. Digo, van 100, hermanito. Digo, mi abogado está aquí, en Estados Unidos. Por cierto, ¿quién ganó? Pregunta, ¿quién ganó? Después que yo gané, ¿por qué Mayweather ganó? Ajá. Que no, que se o qué, que me tiran el otro día. Digo, que no apareciste y mi abogado me dejó de llamar. Digo, yo tengo toda la llamada aquí de mi abogado, llamando al abogado tuyo, que yo no soy muchacho. Ajá. Que yo no soy muchacho, hermano. Lo que pasa es que ustedes creen que... ¿Qué pasó con ese dinero que tenías destinado para pagar tu apuesta? Lo tenías ahí, a cuarte chuleta. Imagina, a cuarte. Estamos aquí, creo yo. Tocchi, pero estamos aquí. Si todavía no has encontrado qué hacer con él, aquí estamos nosotros. Nosotros lo desbaratamos como en los fines de semana. Sí, pero esa apuesta, si hubiésemos ganado la apuesta, sí. Ah, ok. Pero el caballero puso la reversa rápida. Entonces me quería echar la culpa a mí. Digo, hermano, no. Que tú privas de que ustedes son boricos, que tienen, que manejan dólares. Manito, los dólares los jalamos de aquí. Ok. Nosotros lo subimos, vamos, vamos a hablar de eso, que ya nosotros tocamos el dólar también. ¿No entiendes? Entonces hay gente que quiere minimizar la República Dominicana y yo no acepto eso. ¿Tú estás como molesto con los Estados Unidos? No, ¿y cómo? Una posición... No, esa gente... Bueno, después de lo que te pasó, pasaste un terrible momento en los Estados Unidos, ¿no? Y ya están presos también. Ah, están presos también. Eso fue porque... Eso le agradezco a los Estados Unidos. ¿Te tocó o tenía una explicación eso más allá? No, me tocó. Como uno anda siempre a color, los que están blancos y negros llenan de odio. Ok. Para no ofender. Es un flow bacano para no ofender. Yo soy la banquina. Sí, es como para no... ¿Eso te dio alguna lección como hacer... Sí, 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 sí. Andar más de bajo perfil, no utilizar cosas tan... No andara con un Rolex. Sí, pero estás aquí en tu patio. ¿Tú andas solo o andas como con 20? No, andamos con... ¿Tu camioneta está blindada? Andamos con una cuanta cuadra para medir las esquinas. Exactamente. Para medir las esquinas, por si acaso no están... Exacto, pero en Estados Unidos uno puede hacer eso. Uno puede hacerlo, pero con detectives. Ahora es como tú dijiste, me sirvió de experiencia. Ahora ando con dos detectives para ir para abajo, aunque traiga menos para acá. Perfecto. Señores... Pero me traigo a mí. Hermano, hemos hablado de todo. Hemos hablado de tu familia, de los problemas que has tenido, de las reconciliaciones que has tenido. Porque te reconcilias más que yo no sé, que Cristina. ¿Te acuerdas del programa de Cristina? El que el perdón... Según la Biblia, el perdón es muy importante. Es importante. Pero entonces no pelees tanto. Evítate la pelea si te vas a reconciliar. Pero los líos llegan donde a mí. Es verdad. Solo. Ahora, hemos hablado de todo. Hemos hablado de ti como ingeniero, como constructor. Pero como que la música quedó en un lado ahí, hermano. Eso es culpa tuya. ¡Ay, mía la culpa! Ahora viene y pelea conmigo. ¡Ey, yo vine aquí! Ahora viene y pelea conmigo. ¡Ey, yo vine aquí! Este es el colmo. Yo que no he peleado con nadie. Se supone que tú pregunto y yo respondo. Y tú no me has preguntado. Háblame de la música. La máquina de cotorra. Yo pegadísimo estoy. Pegadísimo. Sacude la chapa. Sacude la chapa. Pregúntale a ese público que está diciendo todo. ¿En qué te inspiraste para un tema que se llama Sacude la chapa? Si tú superas que fue mi productor, Vitrueno, que se inspiró. Fue tu productor. Sí, sí. Lo hicimos. Ahora viene la parte formal. Mira la parte formal. La formal. Después de esto, tus presentaciones. ¿Cómo está la agenda? Está bien. Porque ahora que, o sea, vienen, tenemos como 10. Porque la pegamos ahora. Y después de que te contratan. Yo vine aquí a hablar la verdad. Perfecto. Pero una cosa, una cosa. Cuando tú sales con la música y hay un contrato contigo, ¿te contratan siempre con la insuperable o son dos carreras completamente aparte? Dos carreras totalmente diferentes. Pero a veces sí los contratan juntos. Sí, mayormente. Por ejemplo, tenemos cuatro conciertos juntos. Cuatro conciertos juntos y cada quien tiene su agenda particular. Sí, aparte, aparte. Tratan de coincidir para compartir más. Imagínate, tú empiezas a tocar en un lado, ella en otro. Y tú equipo aparte, no diga que es nadie, que es un equipo para todos. Y un día no fuimos a Europa, yo a Europa y ella a Estados Unidos. Eso es feo. No es fácil. ¿Y cómo se mantienen en contacto? La comunicación. Gracias a Dios, esas videollamadas se mantienen. ¿Y no se te ha ocurrido, por ejemplo, componer de repente un tema que exprese lo que ustedes sienten cuando cada uno está por un lado y por el otro? Coincidencialmente hay una canción mía nueva, se llama Lo hicimos, que es hablando de todo lo que nosotros hemos hecho. Ok. ¿A pesar de las distancias? Sí, sí, una canción muy familiar. ¿A pesar del pachá? Sí, porque siempre hay. Casablanca. Esas son piedras en el camino. Pina. Pina. ¿Y ahí? Pero yo también. Pero yo me siento orgulloso porque la gente que frontea conmigo son gente de renombre y de repunte. Perfecto. Toxi, hermano, muchísimas gracias por estar aquí. La derecha. Gracias por tu sentido del humor, por tomar las cosas así. Y ahora sí. Una pregunta. Déjame hacerte yo una pregunta. Dígame. ¿Por qué tú usas el reloj como yo en la derecha? Porque soy muy torpe. ¿Qué? Sí, soy muy torpe. ¿Entonces yo soy torpe también? No, yo soy muy torpe. Escúchame, escúchame. Cuando empecé a usar relojes, todos los relojes los pegaba contra un sitio, se me partía la mica. Entonces, cuando empecé a comprarme relojes que me iba a doler si los perdía o los partía, dije, no, yo lo voy a poner en la mano donde está más segura que mi mano derecha que la manejo mucho mejor. No es para que se vea más cuando tú estás. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, porque incluso yo animo. Don't get a twister. No, no, no. Porque incluso yo animo cuando lo animo con micrófono es con la mano izquierda. Carlos, espérate, dame ver, dame ver. Oye, esto tipo. Está contando que papeles está y vaina. Oye, factura. Ey, ey. Me distrae y ya va cualquiera se distrae. Mira, oye, la televisión está facturando mucho. Está facturando mucho. Sí. ¿Cuánto cuesta este reloj? No sé. ¿Tú trabajas para IRS? ¿Pero eso no piste que lo compraste? ¿Tú trabajas para IRS? No, no, no. Ya me ve ese reloj. Para impuesto interno. No, no, porque qué te digo. Ese reloj no tiene que ver con tu reloj. A mí no me gusta eso. Hablar de dinero y eso porque todo el mundo está abierto. Pero tú siempre... Ese es como el loco de Buloba que se puso a publicar cuánto dinero tiene. No, que Buloba está ligado. Es que el que está ligado. ¡Jome, reloj! ¡Jome, reloj! ¡Dame un segundo! ¡Reloj aquí, reloj aquí! ¡Dame ver! Y son competencia. Dame ver, me voy, me voy. Mi admiración y respeto para Toxicron. Señores, yo ando solo. Me llamo acompañado como este. A mí no me gusta hablar de eso. A mí no me gusta. Mira, ahí me lo puse por el otro lado. No me gusta. ¡Póntelo por dentro! ¡No me gusta! ¡Sigue ahí enchinchando! ¡Sigue ahí enchinchando! ¡Sigue ahí enchinchando! ¡Sigue ahí enchinchando! ¡Ese es el... ¡Este es el Chinatown! ¡Este es el Chinatown! ¡Ustedes los ricos! ¡Nosotros lo compramos todo en Chinatown! ¡Sí! ¡Réplica buena! ¡Réplica buena! ¡Ponlo ahí para la foto! ¡Ponlo ahí! ¡Ponlo ahí para la foto! Señores, a mí no me gusta hablar de esto. Yo no soy como Toxicrow. Toxicrow que anda acompañado con cinco o seis tipos. Yo no, yo ando solo. Mentira. A mí me toca en el vidrio el carro y dice, ¡Tome hermano! ¡Tome, tome! ¡Tome con nadie! ¡Señores, fuerte aplauso para Toxicrow! ¡Hasta aquí estuvo en El Bar en Español!